Hola a todos, en este nuevo vídeo voy a intentar hacer con estas luces que he comprado de leds, son un cablecito con todas las luces pequeñitas, son 50 leds pequeñitos, ha costado 4,99 en una tienda de decoración, va con 3 pilas y la idea es poner estas luces dentro de piezas que las vamos a rellenar con resina, para ello voy a utilizar este morde en concreto, tengo mordes pequeñitos varios pero voy a utilizar este en concreto que todavía no lo he utilizado nunca para ver cómo queda, lo que vamos a hacer es primero, es la primera vez que voy a hacer esto con lo cual tampoco sé muy bien cómo quedará ni cómo hacerlo para que quede bien pero bueno lo vamos a probar, yo voy a hacer como si fuera unir lo que es la parte del led, lo que voy a hacer es hacer tubitos así para después meterlo dentro de las piezas que voy a hacer en el molde con cuidado, esto es flexible con lo cual se puede mover y la idea es que vamos a meter uno en cada en cada molde os digo que va a ser algo un poco laborioso porque es entretenido meter el que se queda ahí la postura que si se meto uno no se salga al otro, va a ser complicado pero bueno, es la idea que voy a hacer con todos los 50 leds que tengo, voy a hacer este mismo proceso, para no grabarlo todo el proceso en el vídeo voy a hacer que queden todos en su sitio y ahora seguimos con el vídeo, ya tenemos todos los leds metidos dentro de cada una de las oquedades del molde y ahora lo que he mezclado es resina del modelo ART PRO, de la marca RESIN PRO, como siempre de cada 100 gramos del componente A, 60 del componente B, aquí tenemos ya la resina mezclada, dejaré el enlace arriba de cómo mezclar la resina y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de una de las pipetas de las que yo suelo utilizar para echar en los moldes, pues vamos a ir rellenando cada uno de los moldes con resina, ¿vale? en vez de mezclar, como la idea es que quiero mezclar muchísimos colores distintos para que cada piececita tenga un color distinto, lo que vamos a hacer es echar resina transparente en cada molde y después le vamos a echar una gota de pigmento en cada oquedad, es más fácil, le vamos a echar tintas al alcohol, con lo cual después va a ser más fácil mezclar así que tenéis que mezclar muchos botecitos de distintos colores para no alargar el vídeo voy a hacer esto igual, voy a echarle resina a todas las oquedades y una vez que tenga todas las oquedades llenas, seguimos con el vídeo ya tenemos todos los huequecitos con resina y lo que vamos a hacer ahora es con distintos tipos de pinturas al alcohol que tengo, que tengo muchísimos colores, pues la idea es echar solo una gota una gota en cada color, ¿vale? para que no quede tampoco muy oscuro ni muy denso sino que se quede un poco traslúcido, que es la idea que queremos que quede un poco traslúcido e intentar que cada una de ellas sea distinta poco entretenido ya que cada bote hay que abrirlo, cerrarlo y tal pero bueno, dejaremos alguna en transparente para que también se vea alguna de estos transparentes y se vea más luz así no va a ser más fácil de teñirlo todo porque si lo hacemos tiñéndolo cada botecito un poquito de color, pues la verdad que nos iba a costar bastante trabajo vamos a ir echando así, si no vamos a mezclar muchas veces y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La idea es que al hacerlo con cada gota de pigmento, cada uno va a tener un color distinto, pero no vamos a tener que estar mezclando cada color en un botecito porque si no sería una trabajera. Así creo que es más rápido. El pigmento al alcohol es traslúcido, con lo cual quedará seguramente bastante más traslúcido que si le echamos algún otro tipo de pigmento colorante. Y bueno, es la primera vez que lo hago. Vamos a ver cómo queda. Ya, mañana cuando se desmolde, veremos cómo queda, ¿vale? Ya tenemos completamente seca lo que es la resina en los moldes y ahora lo único que tendríamos que hacer es empezar a sacarlos, ¿vale? Como vemos, sale muy bien. Algunos se ve que se ha pegado en el borde. No le eché nada. Normalmente le suelo echar algún tipo de aceite de silicona para que no se pegue. Esta vez no se lo he echado y en algunos se ve que se ha pegado en el borde. Queremos que salga más o menos bien. Bueno, voy a quitar todos los piecitas estas, ¿vale? Para que no tarde tanto el vídeo. Y ahora os voy enseñando cómo ha quedado. Ya tenemos completamente desmoldado lo que son las piezas del molde, ¿vale? Como podemos ver, han quedado bastante bien. Cada uno de un color distinto, ¿vale? En rosas, azules, verdes... Han quedado muy chulos. Como vemos, aquí porque se aprecia muy poco lo que es la luz, porque hay mucha luz ambiental, ¿vale? Tengo una ventana al lado que entra demasiada luz, con lo cual no se aprecia muy bien el efecto. Pero para un sitio donde queramos decorar de noche, o una mesita de noche, o un salón, o cualquier cosa que queramos decorar... La verdad es que queda muy original. Lo que sí me ha pasado es que el molde, al desmordarlo, lo he roto, ¿vale? Porque es súper fino. Este molde lo he comprado por Internet, me ha costado un euro diez. No debe de ser muy bueno. Pero es que la película es súper fina, es nada, es demasiado fino. En el momento de que se enganche en algún lado, y al tirar, se rompe con nada. Con lo cual, no recomiendo este molde, aunque es muy barato. Ha costado un euro diez, un euro veinte. Yo lo que hago normalmente, para que no se pegue, es echarle aceite de silicona. Pero en esta ocasión, el molde era nuevo, ni he caído en darle, y como eran tantos agujeritos, por no darle a todo, pues he pensado que no se iba a pegar, y se ha pegado. Así que os recomiendo que a todos los moldes que utilicéis, le echéis aceite de silicona antes, un poquito, solo con un dedito mojado, para que la resina no quede cogida, sobre todo en la parte alta, que es donde más se suele pegar. Bueno, os animo como siempre que hagáis este tipo de inventos, de cosas, como veis, quedan súper chulos, para un regalo, para algo así, un cumpleaños y tal, pues puede quedar muy gracioso. Y como siempre, pues, gracias por ver mis vídeos, y gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Gracias.